Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús El que me ama guardará mis palabras, dice Jesús hoy en el Evangelio Señal de que realmente somos discípulos de Jesús Que lo hemos entendido, que lo hemos acogido en nuestro corazón Que hemos dejado que Él haga de nosotros su templo Es que seguimos sus enseñanzas, su palabra Óyeme bien, su palabra, no algunas otras palabras Sino la palabra de Jesús Porque a veces nos olvidamos del Evangelio de Jesucristo De sus enseñanzas, de sus signos Y nos dejamos conducir por otras voces que no son la de Jesús Que nos alejan de Él, que nos alejan del amor, del servicio Del estar siempre atentos a que se haga lo justo, a buscar la paz Y nos quedamos en lo accesorio, ¿verdad? En el cumplimiento de normas, de preceptos, etc. Jesús dice, no, el que me ama guarda mis palabras Mis enseñanzas Y después hace una promesa maravillosa Y aquel que me ama y guarda mi palabra Entonces mi Padre lo amará y Él y yo vendremos Y haremos morada en Él ¿Qué promesa más grande? Dios hace de ti y de mí su casa Cuando le amamos y cuando guardamos sus palabras Y después dice Jesús Nos promete el Espíritu que es el que hace que Dios more en nosotros Ese Espíritu que es el paráclito, es decir, nuestro defensor Nuestro maestro que nos enseña a conocer las profundidades de Dios en Jesús Y también es aquel que nos va a mostrar y recordar, ¿no es cierto? Todo lo que Dios nos dijo para que nunca se nos olvide y ponerlo por obra Hoy el Señor nos llama a amarle, amarle con toda nuestra vida Con nuestra mente, con nuestro corazón Que en nuestra vida Él sea el fundamento Que nuestra manera de pensar, de hablar, de relacionarnos con los demás Transmita que hemos comprendido la palabra de Jesús Que lo esencial para nosotros es el amor misericordioso de Dios Revelado en Cristo Jesús Que nos invita a vivir de la misma manera con los hermanos A dar la vida, a gastarnos y desgastarnos por amor a los demás Ese es un corazón pascual a la manera de Jesús Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invito a que nos sigas sintonizando también a través de nuestras redes sociales Facebook y Youtube Reflexión del Evangelio 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 Reflexión del Evangelio